Buenos días, familia. Te traigo tres noticias importantísimas del mercado inmobiliario que se dieron a conocer en el día de ayer. Tres noticias importantísimas. Vamos a hablar de la desaparición de los agentes inmobiliarios. Vamos a hablar de las aplicaciones hipotecarias marcando algo que no sucedía desde mayo del 2022. Y número tres, vamos a hablar de la corrección de CoreLogic en cuanto a los precios de las propiedades en el 2023. Algo que no sucedía hace varios meses. Y sin embargo, cinco mercados con gran riesgo de caída de precio en el 2023. Todo esto aquí vamos a verlo en 10 minutos. Lo único que te pido que por favor me regales un like, te suscribas al canal y compartas con alguien y crees que le pueda servir. Y recuerda, si quieres comprar una propiedad, ya estás preparado. Ya sea en Tampa o en cualquier parte del país, puedes agendar una llamada en la descripción del video. Sería un placer conversar contigo y poder asistirte en la compra de tu propiedad. Una propiedad que genere ingresos. Vamos allá. Bueno, número uno. Silo lanza una nueva herramienta. Silo crea una nueva aplicación de visita de renta instantánea para los inquilinos. Eliminando la necesidad del inquilino de tener que coordinar con un agente inmobiliario o con un administrador de propiedades. Que permitirá que los inquilinos puedan ver más de 2,600 unidades de renta de forma inmediata. En el 2022, el 71 por ciento de los clientes de Silo tomó alrededor de 4 tours de propiedades de renta para finalmente rentar. Ahora será mucho más fácil para el inquilino. Y aquí viene lo que dice Silo. Sin embargo, la traducción que yo voy a tratar de explicarte. Liberando tiempo valioso para los agentes y los administradores de propiedad. No, no es liberando tiempo valioso. Es eliminando la necesidad de tener un agente inmobiliario o de tener un administrador de propiedad. Y simplemente tener una relación entre Silo como tecnología con el cliente, con el inquilino, con el comprador de casa. Y eliminar por completo la función del agente inmobiliario. Ojo, mi opinión es que falta mucho tiempo para eso. Hay alrededor de 1.6 millones de agentes inmobiliarios. O más bien, de realtors en los Estados Unidos. Me parece que todavía hay una gran necesidad por parte del público en ser representado. Sobre todo con estas corporaciones tan grandes. Que incluso con agentes inmobiliarios representados todavía hacen fraude. Pero sin duda alguna, cada vez que la tecnología avanza más y más y más. Vamos a poder ver que esto es amenazado. Sin embargo, recuerda. Absolutamente todo cambio tecnológico y todo cambio económico viene con ventajas y desventajas. Cuando se vio por primera vez un tractor, los agricultores se vieron amenazados. Sin embargo, en el día de hoy no hay agricultor en un país desarrollado que no sea capaz de trabajar o que sea capaz de trabajar sin un tractor. Es necesario. ¿Qué significa esto? Que simplemente tenemos que evolucionar. Número dos. O sea, número uno. Prepárense agentes inmobiliarios a evolucionar. No se queden estancados. Número dos. Aplicaciones hipotecarias de la última semana. Pero lo más importante de todo. ¿Qué sucedió con el préstamo promedio? Dice. Aplicaciones hipotecarias aumentaron 7.4% en general. Las refinanciaciones aumentaron 18%. Sin embargo, a un 75% por debajo de un año atrás. Y las aplicaciones hipotecarias de compra aumentaron 3%, sin embargo, 37% por debajo de un año atrás. Pero lo más importante de el reporte de la Asociación de Banqueros Hipotecarios dice, escucha, escucha que voy a tocar guitarra ahora. Tamaño promedio de préstamo en aplicación hipotecaria sube por primera vez desde mayo del 2022 a 428 mil 500 dólares. Ya que desde mayo el préstamo medio ha ido cayendo y cayendo y cayendo y cayendo. Voy a tratar de traducir mi opinión al respecto. Tú déjame la tuya. Las tasas hipotecarias han mejorado a pesar de que en la última semana se dispararon, pero la semana pasada tocamos 5.99%, algo que no veíamos desde septiembre. Y enseguida comienzan a atraerse más compradores. Recuerden, no se trata del precio, se trata de la relación entre el precio y el interés que da el pago mensual. Empiezan a entrar más compradores y que les digo yo que me ha sucedido ayer. Guerra de oferta. De hecho, al final. No nos enviaron el contrato. Entramos en contrato verbal, que eso tiene poder ético y moral, pero no tiene poder legal. Y no ganamos las ofertas. Nos quitaron la propiedad de la mano. Entraron en oferta con otra, con otro comprador. Moraleja del asunto, cuando la propiedad tiene el precio correcto y no en 20 dólares. Simplemente el precio correcto con el mercado. Si todas las propiedades de un calibre X están en 350 y una propiedad se está vendiendo en 320 con el mismo calibre de calidad. Créeme que esa propiedad va a tener guerra de oferta. Sobre todo en lo que yo trato de explicarles todo el tiempo, la clase económica de propiedades en buena área. Entonces, al haber múltiples ofertas, ¿qué sucede? Que aumenta. Por primera vez desde mayo del 2022, el balance de préstamo de aplicación hipotecaria desde mayo del 2022 a 428 mil 500 dólares. Por primera vez desde mayo. Si tú quieres más evidencia del cambio del mercado inmobiliario, recuerda suscribirte al canal y compartir con alguien que crees que le puede servir. Pero la más importante de todo, tercera noticia del mercado inmobiliario del día de hoy. Y para el que quiera evitar estos mercados, esta es importante. CoreLogic dice, hemos terminado la revisión del año 2022 con el reporte de diciembre. Diciembre vio un aumento de precio medio de propiedades 6.9 por ciento. Sin embargo, una caída de 0.4 por ciento comparado con el mes de noviembre. Dice, el precio continuará cayendo de diciembre a enero y pensamos que comenzará a marcar negativo durante la primavera del 2023. Pero anteriormente pensábamos que durante todo el 2023 íbamos a tener una apreciación media de 2.8 por ciento positiva. O sea, CoreLogic comenzó desde hace muchos meses a reducir su predicción del aumento de precio de propiedad y llegó a tocar hasta 2.8 por ciento solamente de apreciación media de precio de propiedad. Acaba de decir CoreLogic. Por primera vez en muchos meses aumentamos nuestro pronóstico de apreciación de propiedad media en los Estados Unidos de 2.8 a 3.0 por ciento porque hemos visto un cambio en el mercado en las últimas semanas. Para papá, papá. ¿Qué les dices, Joaquín? Yo estoy en la caliente. Yo estoy en el mercado todo el día, no solamente en Tampa, sino en cualquier parte del país. Atendiendo a clientes como ustedes. Yo soy capaz de explicarles a ustedes lo que me sucede a mí. No, 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 no es con el mercado general, pero lo que me sucede a mí y a los clientes. Y de primera mano, antes de que nada de esto llegue a los reportes, yo trato de decirles a ustedes cuáles son las últimas tendencias del mercado. Espero que concuerdes o no concuerdes con lo que suceda. Valores la opinión que te doy de lo que veo día a día. Vamos ahora a ver qué es lo que dice CoreLogic acerca de los mercados que más se apreciaron durante el mes de diciembre, pero cinco mercados con alto riesgo de caída de precio. Dice la Florida aumentó 15.3 por ciento, Vermont aumentó 13.5 por ciento y Carolina del Sur aumentó 12.2 por ciento. Solamente de todos los estados de los Estados Unidos, solamente marcó número negativo el estado de Idaho en diciembre del 2022. Comparado con diciembre del 2021. Muchas personas me criticaron drásticamente por dar mi opinión al respecto de la apreciación en el 2022. A todo el mundo les expliqué que era simplemente mi humilde opinión acerca del precio de que no iba a terminar negativo durante el 2022. Además de esto, les decía, no se trata del precio, se trata del pago mensual, la combinación entre el precio y la tasa hipotecaria. Yo entiendo familia que ustedes quieren comprar una propiedad económica y créanme, yo se lo recomiendo, pero no simplemente sentarse en el sofá a esperar que eso suceda, sino tratar de tú buscar la forma más sencilla y con mejor retorno de inversión posible para comenzar a crear riqueza. Y eso es lo que trato de compartir con ustedes todo el tiempo. Sin embargo, a pesar de que CoreLogic a nivel nacional haya revisado ahora de 2.8 a 3 por ciento positivo el precio de venta en el mercado en el 2023, dice que hay cinco mercados con alto riesgo de 70 por ciento de probabilidad de que los precios de las propiedades caigan. Estos cinco mercados son Salem, Oregon, número 2, Bellingham, Washington, número 3, Silverdale, Washington, número 4, Destin, Florida y número 5, Twin Water, Washington. De los cinco mercados con mayor riesgo, según CoreLogic, de ver precio negativo en los Estados Unidos en el 2023, tres son en Washington. No vivo en Washington, no conozco el mercado, pero el estado prácticamente más negativo, además de California, en los reportes es Washington. ¿Qué está sucediendo ahí? No lo sé. Déjenme saber ustedes si viven en Washington. Resumen, Silo está actualizando y creando más herramientas para darle un producto directamente al cliente y eliminar los intermediarios, como el agente inmobiliario y los administradores de propiedades. Si eres agente inmobiliario o administrador de propiedad, evoluciona, adáptate a los cambios, no te quedes igual y después protestes. No, evoluciona. Número 2, aumenta las aplicaciones hipotecarias y por primera vez desde mayo del 2022, aumenta el balance de préstamo hipotecario por las aplicaciones, viendo guerra de oferta, lo que les dije hace dos semanas. Y número 3, CoreLogic aumentando su pronóstico de apreciación para el 2023. Todo esto, recuerden que es nivel general, reportes nivel general nacional. Tu caja de compra es lo más importante que tú debes mirar. Tu caja de compra. Y si no sabes lo que es, ya sabes lo que tienes que hacer. Suscríbete al canal, compartir con alguien que crees que le puede servir y regalarme un like. Y cuando ya vayas a comprar una propiedad, puedes adendar una llamada, será totalmente gratuita y un placer poder conversar contigo y ayudarte a comprar una propiedad, sea en Tampa o en cualquier parte del país. Pero si no estás preparado, aquí hay seis pasos que yo espero que te ayuden. Número 1, comienza a crear contenido en las redes sociales acerca de tu pasión, acerca de tu talento. Regístrate en el grupo de Facebook, donde tú y yo vamos a comenzar a inspirarnos y a darnos consejos acerca de finanzas personales, acerca de canales de YouTube, acerca de ahorro, acerca de inversiones, acerca de pagar las deudas. Necesitamos una comunidad que piense igual que nosotros. Número 2, ahorrar mil dólares lo más rápido posible. 3, pagar todas tus deudas con la bola de nieve. 4, ahorrar de 3 a 6 meses de fondo de emergencia. 5, abrir tu cuenta de retiro de Road to Air. Y número 6, no comprar la casa de tu sueño, comprar una propiedad que genere ingresos. Que tengan un bendecido día, familia. Se les quiere. Bye, bye.